Shalom. Acercas de Marcus Mosea Garvey. No sé cómo se diría, pero el garveyismo o el ser garveyites, hemos escuchado, garveyitas, nosotros como llamados Rastafari, fiel y verdaderos, no los seguimos para ser sinceros y para ser directos. Ahora, esto no tiene que ser un malentendido, no tiene nada que ver con algo personal, no tenemos nada contra el individuo. Esperemos que el más alto Dios Todopoderoso sea misericordioso y demuestre gracia ante él. Le deseamos más que lo mejor en su estancia, donde esté la persona Marcus Garvey. Si para algunos es una vida ejemplar, no detenemos a nadie en de seguirlo. Si de él se puede aprender mucho, no desanimamos a nadie de hacerlo. Si él ha hecho bien, incluso cualquier mal que haya hecho, no lo juzgamos, no lo condenamos en que todos cometemos errores y de tiempo en tiempo hacemos buenas cosas. Acerca del bien que él haya hecho o que haya venido, del conocerlo, del aprender de él, de trabajar con él, estas cosas no se las robamos. Honramos a la persona por la persona que haya sido. Crédito es entregado a quien se le debe el crédito. No dudo que haya sido una persona de bien y que haya hecho muchas cosas para el crecimiento del hombre. En particular para el hombre negro. Pero este no es nuestro Juan el Bautista, como llamados Rastafaris, y es que somos fiel y verdaderos. A lo largo de su carrera perdió su cabeza y no lo condenamos por esto. Pero tampoco lo exaltamos como una figura la cual debemos nuestra ultimada alianza a él, porque no lo es. Hay vasos creados para la gloria y otros para la destrucción. No digo que él es uno o el otro, pero sí soy seguro en que no lo seguimos. Esto no significa que no lo recibimos. O sea, se acredita con las cosas que haya logrado. Se le da honor por las cosas que haya hecho. Un fino individuo, si es la palabra correcta para utilizar, se demostró ser él. Es una persona la cual se le presentó oportunidades y supo qué hacer con ellas, y las utilizó, y exaltó su nombre. Se creó por él mismo un buen hombre, y sin duda con la ayuda del Todopoderoso, Creador de todas cosas, que sin él nadie puede hacer nada. Su relación personal con el Creador es algo personal. No estamos aquí para atacar a Marcus Mosea Garvey solamente para establecer el hecho que como Rastafari simplemente no lo seguimos. Porque seguimos a uno, uno que es nuestro Santo Padre, el mismo que nos ha entregado a su Hijo, Cristo Jesús, a través de quien recibimos la comodidad del Espíritu Santo siendo uno en el Hijo, que es uno con el Padre. Así es que no sea un malentendido, no tenemos nada contra él, no tenemos nada que decir en su contra. El sucedido del perder la cabeza, pues, que no lo hacemos todo de tiempo en tiempo. Pero a quien se le dé la oportunidad de recuperarla, que así sea, mientras sea hoy, a recibir lo que es justo, y lo único justo es el Hijo del Dios viviente en la persona de Cristo Jesús, Jesús Cristo, quien a través de creer en Él, somos justificados a salvación. Fuera de esto, Marcus Mosea Garvey no deja de ser una persona a la cual se le acredita muchas obras. Emanuel, quien es adorado por la congregación Bobo Shanti, tampoco seguimos a él. No seguimos a nadie más a su Majestad Imperial Jalicelace I. Y él, por instrucción, muy claramente, nos dio por servir al Hijo del Dios viviente, Jesús Cristo. Esta es nuestra única posición, y sin importar la apariencia, la presencia histórica, el número de individuos en la congregación, el tamaño de los establecimientos, las ventas de los discos, nada de esto afecta la realidad de que un fiel y verdadero Rastafari se mantiene en estos estrictos mandamientos. Tenemos un Padre Jalicelace I, tenemos un hermano, que es su Hijo en espíritu y en verdad, Jesús Cristo, que es un Salvador. Nuestra única salvación, nuestra única justificación. El cual nos envía un Espíritu Santo. Esta es nuestra primera fuerza de la Trinidad. Esto es algo lo cual no podemos rechazar. Solamente es una muy obvia y clara verdad. Emanuel también, obviamente era una buena persona. Ayudó a suficientes como para ser exaltado, aunque sea falsamente e incorrectamente a la posición en la cual lo han elevado. Por más mal o más bien que sea, algo hizo bien. Pero lo seguimos nosotros a él, no. ¿Tenemos algo en contra de él? No. La culpa mayor es en los individuos que no han aprendido por sí mismos la forma de servir a su Creador aceptablemente. Ahora, otro comentario, siendo que hablamos de que seguimos. No seguimos a la iglesia Ortodox, Etiopía. Ahora, si utilizamos la palabra Ortodox, todo en su contexto apropiado. No tiene nada de malo decir Ortodox, si es que estamos tratando de comunicar el mismo pensamiento con gentes quienes están en diferentes niveles de conciencia. Porque algunos tal vez no sepan que es Teuágedo. Y si ocupas comunicar un mensaje con alguien, no nos vamos a poner en una situación en la cual nos aferramos a querer impresionarlo con la palabra Teuágedo, pudiendo aclarar la discusión diciendo la iglesia Ortodox, Etiope. En este tipo de contexto, en este sentido, Ortodox está suficiente bien como para reconocer la conversación, como para alinearnos teniendo la misma conciencia cerca de lo que hablamos. Ahora, para nosotros más aprendidos, y no mucho, apenas estamos aprendiendo, Ortodox no es la palabra correcta. Porque el Ortodox es como, es como una, representa el estado de apostasia, de apostasía, o el estado del ser apóstata de la fe. Porque la iglesia Teuágedo es exactamente eso. Es la fe Teuágedo, disculpen. La palabra manifestada en carne, en una perfecta unión. Fe en el hoy. En otras palabras, la palabra recibida con fe. Dándole vida en el tiempo presente, siempre. Sin apartarse en su naturaleza divina. Su divina naturaleza, una y la misma. Teuágedo, la fe Teuágedo. Ahora, el Ortodox, este nombre es, se podría decir, el apellido que tomó el establecimiento al casarse con dioses extranjeros. ¿Por cuál razón decimos que no, no seguimos a la iglesia Ortodox? Porque la iglesia Ortodox traicionó al Dios Todopoderoso manifestado en la persona de Jalic Selassie I. La iglesia Ortodox tomó el nombre Ortodox cuando se casó injustamente. O, ¿cómo se diría?, no tengo las palabras correctas para expresarlo, cuando uno le es infiel a su marido. En este caso no fue suficiente, se casó con dioses ajenos. Por cuál razón vemos el cambio de imágenes, la cual en tiempos antiguos las imágenes eran a la imagen y a la semejanza del mismo Dios al cual traicionaron. Y ahora vemos que se ha casado, este establecimiento corrupto se ha casado con dioses extranjeros, tomando las imágenes falsas que vienen con esos dioses extranjeros y cambiándose el nombre o su apellido a Ortodox. No seguimos nosotros esto. Y no es para condenar o juzgar a aquellos quienes son de la iglesia, muchos la mera verdad ni saben, pero por eso más responsabilidad es entregado al Rastafari, que es nuestro deber, si es que amamos a todos, aprender primeramente y luego enseñar a aquellos quienes no saben la verdad, que la reciban o que tengan la oportunidad de juzgar por ellos mismos si la van a recibir o la van a rechazar. La mera verdad, esta generación etíope dudo que sepan lo más mínimo acerca de su majestad imperial porque después de esta traición en el cual por la iglesia fue donde empezó todo al traicionar a su majestad imperial y casarse con otro y tomar el nombre de el dios extranjero, Ortodox. A través de esto, la revolución o más bien la rebelión que fue la tragedia del tiempo, este presente. Esa rebelión causó el no querer siquiera escuchar o ver la imagen del hombre quien era fiel y verdadero a su mujer. En otras palabras, cuando el gobierno cual reemplazó a Satanás sobre la tierra y digo esto con cuidado para no confundir a nadie en decir que reemplazó el trono de su majestad imperial sobre la tierra porque no fue así. Ese trono es representado en el rastafari. Pero aquellos quienes tomaron gobierno para el adversario causaron que ninguna imagen de su majestad imperial fuera... fuera... existiera en la tierra, borraron su nombre de la historia, siquiera el nombre era prohibido. Por esta razón, esta generación de etíopes, muchos, la verdad, que no saben nada más que mentiras acerca de su majestad imperial. Así es que no es para estar en contra de la gente que es ignorante, pero no es excusa. Más la responsabilidad es del rastafari aprender lo que es la fe teoájido y no se ocupa una iglesia para hacerlo porque la fe teoájido en realidad es el templo construido por la revelación del tiempo en el espíritu de la profecía en el cual nos encontramos. Siempre diferente, siempre diferente, pero nunca cambiando, edificándonos en el espíritu santo en perfecta unión, encontrando nuestro origen, nuestra naturaleza divina y no apartados de ella en nuestra experiencia, en el tiempo presente sin importar qué edad sea, qué dispensación del espíritu en la profecía del tiempo nos encontramos. La fe teoájido es eterna, no se pierde, pero nos encontramos en ella cuando reconocemos nuestra naturaleza y sí es divina, inapartable. Nosotros de ella, como ella de nosotros, si somos en él desde antes que el mundo fuera creado. No es para confundir, bueno, finalizamos con eso, no es para confundir algunos, pero es necesaria la claridad. La fe teoájido es algo real, la iglesia teoájido sería Jesucristo, la iglesia teoájido sería manifestada en Jalí Selassie I, la fe teoájido sería expresada en el templo, el cual está por construirse, edificarse, y hablo de mí mismo, así como la fe teoájido está en construcción, edificando día tras día de aquellos quienes tienen la voluntad de continuar en la fe verdadera, en la defensa de la causa que es justa y correcta y necesaria, a salvación eterna. Hablo de los compañeros hermanos y hermanas quienes son fiel y verdaderos, quienes son desde antes de la creación del mundo. Esto seguimos en el Espíritu Santo.